Ahora bien, ¿crees que puedes hacer un buen diseño? ¿crees que puedes solucionar todos los problemas que tenga tu parcela? ¿crees que puedes atraer vida silvestre poniendo plantas con vallas, con frutos, flores aromáticas? Pero te preocupa muchísimo el tema de las plantas, no sabes nada de plantas, no sabes qué planta poner en qué sitio, si te van a morir, no has tenido suerte jamás con las plantas y te preocupa mucho eso. Ya hablaremos del tema, no te preocupes ahora mismo por esto, ¿vale? ¿Por qué es importante que no te agobies con la lesión de las plantas desde un principio? ¿Por qué es importante que no te ates a determinadas plantas que quieres poner en tu jardín desde un principio? Si puedes elegir el estilo general que tendrá la plantación, un jardín más tropical, un jardín de Mediterráneo, un jardín de plantas grasas, de cactus, pero no deberías elegir las plantas en sí antes de empezar a diseñar el jardín. Porque esto te condiciona durante el diseño, puede ser un gran error. En mi forma de trabajar suelo entregarle al cliente normalmente a un plano conceptual, donde puede encontrar la distribución del jardín, las zonas funcionales, las zonas de caminos, las zonas verdes, las zonas de árboles y parterres. Y es verdad que también entrego algunas imágenes en 3D y renders, donde se puede ver el concepto general del jardín. Donde van los árboles, donde hay árboles que florezcan, cuáles son los arbustos, cuáles son las plantas más bajas, bulbosas... Sí, se puede ver ese concepto. Y algunos clientes incluso me dicen, pero ¿qué planta va aquí? Y yo les digo, no os agobiéis por eso. Yo lo que quiero que veáis es el concepto general de plantación, de distribución del jardín, de zonas y de estilo. Pero aún es el momento de definir exactamente qué planta va en cada sitio, porque aún pueden surgir muchos cambios en este diseño. Es muy importante que no os agobiéis con la lesión de las plantas. Es muy importante que no hagáis lesiones, a ver, una especie u otra, sí podéis tener claro qué queréis tener en el jardín. Pero no hagáis un listado de todas las plantas que queréis tener antes de tener el diseño. Las plantas tienen que adecuarse al diseño que te ha salido de este jardín. Es verdad que muchas veces cuando estoy haciendo un jardín, creo que va a ser un jardín de líneas orgánicas y al final es un jardín de líneas rectas, porque esto es lo que me ha pedido el espacio. Y hay ciertas plantas que quedan mejor en un estilo que en otro. Entonces, mi consejo es dejar las plantas para el final, porque ellas tienen que adecuarse a tu diseño. Tienen que adaptarse al entorno y al paisaje que tienes. Y ellas te van a ayudar a solucionar problemas que han surgido durante el diseño. Las plantas solucionan todo. Siempre lo digo a mis clientes que muchas veces ahí en su jardín cuando me lo están enseñando, me dicen, Es que esta pared me molesta muchísimo, deberíamos pintarla, deberíamos cambiarla, o esto me molesta mucho, o aquella etapa, es que odio esto. Pero realmente, con plantas se soluciona todo. Y una vez el jardín esté completo, hay muchos fallos que ya ni siquiera lo vas a ver, porque ahora mismo tu ojo va a esto que odias, porque no tienes nada más que mirar. Pero cuando tengas el jardín completo, bien diseñado y las plantas ubicadas en cada sitio específico que tienen que ir, verás que ya ni te acuerdas de eso que tanto odias. Porque tendrás cosas mucho más bonitas para mirar. También por eso os quiero decir que cuando lleguemos a las etapas de aprender a diseñar y colocar cada cosa en su sitio, distribuir el jardín, sacar provecho de cada centímetro que tenemos, no os agobiéis cuando veis que yo no hablo de plantas. Los jardines sí son las plantas, las plantas sí son fundamentales en el jardín, pero un buen jardín bien diseñado se empieza por otro sitio, no por las plantas. Ya veréis que al final vais a ahorrar dinero a la hora de comprar las plantas, porque me pasa muchas veces de llegar a un jardín y tener plantas plantadas a lo loco, como yo digo, una aquí y otra allá, sin tener en cuenta su tamaño adulto, sin tener en cuenta que se están solapando, sin tener en cuenta un orden ni un diseño, no combinan entre sí. Y al final, esto es dinero tirado. Porque cuando vamos a hacer el jardín o tenemos que moverlas, eso es coste, hay riesgo de que se muera alguna, o tenemos que mantenerlas, lo que nos puede estropear un poco el diseño. A mucha gente le pasa de ir a gardens, ver plantas en la temporada, enamorarse de alguna, llevarse a la casa, tienes que hacerlo con criterio, ¿vale? Entonces es mucho mejor si tienes una lista de plantas que realmente vas a poner en tu jardín. Y ese es el último paso. Así que, un poquito de paciencia, ya llegaremos a nuestras reinas. ¡Gracias!